A ver gente, estamos aquí con la gente de Exportaciones Textiles, miren ahí está su stand, está con nosotros aquí Valeria, una representante de ventas a la que pueden llamar para que le den jugo a esas comisiones en caso de que requieran uno. Valeria, ¿qué estamos viendo aquí? Cuéntanos. Este que están viendo en pantalla es uno de los con los que se podría iniciar un negocio, ¿no? Si ustedes imprimen, a lo mejor van iniciando un negocio y quieren emprender, bueno, este es uno de los que les puede servir. ¿Qué área de impresión tenemos aquí Valeria? Esta máquina es de un área de unos 60, su máximo de impresión son 70 metros cuadrados, todos los equipos de... ¿Por hora? Por hora, exactamente. Ah, ok, sí. ¿Y el tipo de tinta que estamos usando aquí es qué tinta? Estamos usando botella, la SB610, la cual tiene un precio de $1,550 pesos. Es solvente, consolvente... Es sublimado. Este equipo que estamos viendo es sublimación. Bueno, ¿aquí sí gusta acercarse? Ajá. Esto es una impresión en papel. El sublimado se imprime en un papel, el papel lo que hacen, se encapsula la imagen y ya por medio del calor se transfiere la imagen a la tela. Respecto del sublimado, la imagen se queda impregnada en la tela, no se sienta al tacto. Tiene que ser únicamente telas blancas y también que sea, por lo menos en composición, un 70% de poliéster. Perfecto. Pues miren, aquí está este bicho, gente, se ve muy padre. Valeria, ¿en cuánto andan juguetes estos? Este lo tenemos ahorita en $220,000 pesos. Marca Mimaki. Marca Mimaki. Mimaki es una empresa japonesa que fue fundada desde 1975. Entre la gente que hace anuncios, Mimaki está muy bien posicionado como una opción muy buena respecto a calidad, precio de otras marcas. Que es, la gente la suele considerar muy buena y a un precio accesible. Entonces, vamos acá al siguiente. ¿Acá qué tenemos, Valeria? Este es otro equipo que tenemos de sublimado. Este es para, digamos, si la gente ya tiene sublimación, quiere emprender o les están pidiendo mucho más metros. Bueno, con este equipo ya lo pueden lograr. Este equipo su máximo de impresión son 135 metros cuadrados por hora. Estamos hablando de que trae cuántas cabezas entonces? Dos cabezales también. ¿Qué modelo de cabezales traes? ¿Lo sabes? Todos traen con cabezal Mimaki. Todos los cabezales de la marca Mimaki es cabezal de su misma marca. Perfecto. Aquí tenemos, en este equipo en específico, este es un nuevo modelo. Se dan cuenta, la cama viene mucho mejor, más deslizable para que el material bueno deslice de manera mejor. En esta parte, en esta parte tenemos el depósito de tinta. Aquí tenemos con este equipo configuraciones. Igual depende cómo quieran crecer. Respecto de las configuraciones, bueno, aquí es con dos litros. Tenemos otra opción de 10 litros y hay otra opción donde pueden ustedes trabajar, aparte de los 10 litros de tinta, que reduce los costos de impresión. También hay algo que se llama Mini Jumbo Roll, que soporta rollos de papel hasta de 300 kilos. Entonces, este, a diferencia del anterior, es para quien quiera ir más, para quien tenga más trabajo, para quien quiera imprimir más. Es correcto. Tenemos otro equipo, también es de unos 60, igual es también de dos cabezales. Pero este equipo es impresión solvente y es como, por ejemplo, para trabajar etiquetas. Este equipo, aparte de la impresión corta, tiene la función de plotar de corte y tiene la función de impresión normal. ¿Y cuánto es el costo de este juguete? Porque este está muy interesante. Podemos poner pausa, no te preocupes. Nos decías, Valeria, que, bueno, tuvo que ir Valeria a conseguir el dato del precio de este equipo. Son muchos equipos, banda, y obviamente una sola persona no se va a saber los detalles de todos y cada uno. Aquí lo que hacen las empresas es que traen encargados de área, porque es mucho, mucho el equipo. ¿Cuánto es el costo de este, Valeria? Bueno, este equipo lo tenemos en $26,500 dólares. Este nos imprime y corta, tinta solvente. Tinta solvente. Solvente estamos hablando que podemos imprimir en qué materiales se te vienen a la mente, Valeria. El vinil, lona, mesh, telacambas, por ejemplo. El multitud de materiales que entonces es solvente. ¿Cuántas cabezas nos dijiste, Valeria? Dos cabezales, dos cabezales con área de 1,60. Y con autocorte. Perfecto. Bueno, vámonos al que sigue. ¿Qué estamos viendo por acá, Valeria? Este es el modelo JB100. Este modelo es de impresión, igual como para impresión lo que les comentaba, lona, varnish, mesh, telacambas. Este tipo de material es igual impresión solvente con presentación de botella, botella de un litro. Igual es área 1,60 y viene también con dos cabezales. ¿Cuál es la diferencia principal con aquel de ahí, Valeria? ¿El autocorte? El autocorte. Este no lo incluye. Exactamente. Esa es una de las principales diferencias. ¿Y este es solvente también? Este es solvente, pero este no trae corte. Ok. ¿Este en cuánto anda, Valeria? Este lo tenemos en 13 mil dólares. A ver, antes de que pase otra cosa, Valeria, muéstranos aquí tu gafet. Miren, para el que le interese, pregunten por Valeria. Ella los va a tratar muy bien, es muy chida, muy amable. Y están viendo que sí se la sabe, de los equipos. Entonces, ¿para qué? El que quiera uno la contacte. Nos dijiste que el nombre de la empresa es... Exportaciones Textiles Mexicanas. En el M20 estamos. Ahí la buscan en internet. Vamos a continuar. Valeria, ¿qué estamos viendo? Cuéntanos. Bueno, mire, ahorita están viendo una de las estrellas que tiene mi máquina. ¿Por qué le digo una de las estrellas? Bueno, este plotter trabaja con tinta UV. La ventaja de la tinta UV es que es una tinta de secado rápido. Incluso, podemos acercar la impresión. Es una tinta que igual no necesita laminado. Si ustedes, por ejemplo, la quieren usar para señal ética, ustedes le rastan y no es como que se vaya a desprender de manera fácil. Entonces, una de las características de la tinta UV es que es altamente resistente. Es altamente resistente y es adherible para muchos materiales. Materiales chinos, materiales de calidad. Por ejemplo, para backlight o para, supongamos, ahorita pueden mostrar este ejemplo. Para cajas de luz. También puede servir para etiquetas, para señal ética, para decoración interior. Valeria, estamos viendo, bueno, estos equipos que se denominan UV, lo que yo entiendo es que secan la tinta mediante una luz UV, ¿correcto? Es correcto. Pero estoy viendo también que aplican una especie de barniz UV y barniz es lo mismo. Ahí voy, no. Este equipo trabaja con semi-YK, que decían magenta, amarillo y negro. Y posteriormente también trabajan con tinta blanca y con barniz. Es por eso que se le ve como si tuviera textura el barniz. Se aplica donde ustedes lo indiquen. Entonces, para resaltar ciertas zonas, ciertas imágenes, como en esta parte. Aquí tiene barniz. Si no se aprecia en el video, es una especie de barniz transparente, raza. Que se ve muy llamativo, se ve muy bonito. Sí, le da textura con textura, queremos decir que tiene un relieve. O sea, se toca y resalta y es como un barniz que está encima. Se ve muy padre, la verdad. ¿Todas las máquinas UV incluyen la tinta esa de barniz, Valeria? ¿O cómo se maneja el mercado de esto? En este mercado, sí. Todo lo de la tinta UV, incluso hay algunas que son cama planas, también manejan tinta UV más el blanco más el barniz. Entonces, ¿toda máquina que promocione como UV va a traer barniz por lo regular? Es por lo regular, es correcto. ¿Qué área de impresión tiene esta, Valeria? Esta tenemos un área de impresión de 1.60, de igual manera viene con dos cabezales. ¿Y más o menos cuánto nos podemos hacer con este juguete, Valeria? Esta maquinita, esta maquinita la tenemos en 19.500 dólares. O sea, como unos 3.80 más o menos en pesos mexicanos en este momento. Sí, es correcto, sale en 378.000 pesos ya el tipo de cambio de 19.35. ¿Esta trae autocortador, Valeria, o esta no incluye cortador? No, esta no incluye cortador. Tenemos de configuración de tintas, ¿qué tenemos en esta? ¿Qué colores? Cian, magenta, amarillo y negro. ¿Y barniz? Más blanco, más barniz. Perfecto. Tenemos aquí otros equipos. A ver. Estos son los plotters de corte de mi máquina. Atrevo a decir que es la mejor marca que maneja plotters de corte. El modelo que están viendo es de 1.30. Ese 1.30 viene con... En ventaja, por ejemplo, con la competencia viene con tres pitch rollers. Estos son, se ven aquí, uno, dos... Ahí ya tenemos... ¿No, repites cómo se llaman esos? Pitch rollers. ¿Cosigos? Pitch rollers. Para sostener el material. Estas máquinas, toda la mayoría de la competencia, por ejemplo, Roland, Gravtech, maneja nada más con dos pint rollers. Igual su velocidad de impresión de estas máquinas viene más arriba de la competencia. Por ejemplo, esta maneja 103 centímetros sobre segundo. Y trabaja con una presión de 550 gramos. Entonces, es un equipo muy completo. Se los juro, me atrevo a decir que es la mejor marca en mi máquina. Ahora, tenemos igual otro modelo que está acá atrás. A ver, vamos a ver el de atrás. O sea, a lo mejor quieren emprender con algo más pequeño. Tenemos este modelo de 60 centímetros. ¿Cuánto anda este chiquito, Valeria, para la gente que está empezando? Este lo tenemos en 29 mil 25 pesos. No, 29 mil 25 pesos. Ah, perfecto, sí, porque estamos hablando en dólares, no me los vas a asustar, Valeria. Y el más grandecito este de acá, ¿en cuánto lo están ofreciendo, Valeria? Este lo tenemos en 63 mil 855 pesos. 63 mil 800 pesos. Ya son precios netos, estamos incluyendo instalación, capacitación y trasladación aquí a Zona Centro. Me parece muy competitivo el precio, porque ustedes compiten con las marcas top directamente, no con las marcas chinas. Es correcto. Su competencia son las marcas top. Y las marcas top, no voy a decir marcas, pero traen este mismo equipo más o menos al doble de precio. Sí, es correcto. O más. Aparte, nosotros tenemos ventaja tanto en precio, también tienen la fusión de ID-CUT. El ID-CUT es para el reconocimiento de contornos, entonces son equipos muy completos. Su máximo que pueden cortar es un milímetro. Entonces pueden trabajar incluso vinil como para señalética. O sea, otra opción que tienen estas máquinas es que se vende un aditamento por separado, que es para cortar rígidos. Incluso se pueden trabajar como cajas, como para la comida, no sé si han visto las cajas de comida china. Como ese tipo de cajas se puede hacer únicamente marcado. Digamos que el cartoncillo lo pueden. El cartoncillo, es correcto. Lo pueden trabajar. Bueno, gente, miren, todas las máquinas que nos acaban de mostrar las maneja Valeria. Para que la contacten. ¿A dónde te pueden contactar, Valeria? ¿Algún número de correo? ¿Algún teléfono? Sí, les dejo mi teléfono. Es 775-707-7631. Por WhatsApp o por llamada, sin problema, ahí los atendemos. Los va a atender Valeria cuando le marquen o vayan a comprar una máquina. Digan que lo vieron en el garaje creativo para que nos manden también a nosotros una jugosa comisión. O mínimo una plumita o algo. O que sepan que ahí les estamos echando a la banda. Valeria, muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Qué tal, buenas tardes acá? ¿Nos puedes dar una descripción de lo que estamos viendo? Claro, es una impresión de Camaplana UV. El equipo está imprimiendo sobre acrílico a una resolución de 1080 de PIS. Camaplana UV. Camaplana UV. ¿Quiere decir que estamos usando tinta que se seca con luz ultravioleta? Correcto. Esa luz que vemos ahí es la luz que está curando, secando la tinta al momento de que cae la gota. Enseguida pasa la luz y la seca. ¿Cuáles son las ventajas de la tinta UV para que la raza sepa? Ah, ok. Una de las principales ventajas es que al ser curada con luz UV es mucho más resistente a la intemperie. Yo puedo crear materiales impresos y dejarlos afuera en la lluvia, en el sol y tienen mucha resistencia. Resiste más que la solvente, que la ecosolvente. Mucho más resistente. Y una de las ventajas que puede anclar en materiales que no son porosos. En materiales totalmente sellados como lo es el vidrio, el acrílico o cualquier otro material, incluso metal, imprimimos mucho sobre metal, porque tiene un anclaje muy sólido la tinta. Pega con todo. Para quien no lo sepa, la tinta UV químicamente es una especie de resina pigmentada. Correcto. Que se seca con la luz UV y pues queda tipo piedra, o sea, queda durísima. Es lo más más resistente que hay en tintas. ¿Qué área de impresión traemos aquí en esta máquina? Tiene un área de impresión de 250 por 125, que es prácticamente la medida estándar de las hojas. Y una resolución de hasta 1,440. Un poquito sobradita, ¿no? Ya ves que las hojas aquí en México vienen en 244. Ah, 2,44. Correcto. Y puede imprimir hasta 8 centímetros de grosor materiales. Hemos impreso puertas, hemos impreso mesas. De grosor nos referimos al material que le metes. Exacto. Hasta 8 centímetros de ancho. Correcto. Por ejemplo, ese canvas que están tomando ahorita, lo imprimimos con todo y el bastidor. Sin desmontarlo. Con el bastidor completo lo colocamos allí. Ah, ok. Sí, miren aquí. Aquí se ve el esposo del canvas. Así es. Sí, es un material muy grueso. Sí, la máquina trae una particularidad que tiene barniz y puede registrar el barniz sectorizado y puede hacer acabados con relieve para texturas o efectos 3D, inclusive para braille. Le voy a mostrar esta impresión. A ver. Esta está impresa con barniz a registro y genera un efecto de relieve. A ver, miren, banda, al tacto la sensación es así como de bolitas. Cuando uno la toca, es así como una bolita que está resaltada. Pues así es fácilmente palpable. Buscamos el ángulo para que se pueda ver con la luz el barniz a registro que trae. Y pues es un equipo para impresión de rígidos, banda, con UV. En tintas, ¿qué es lo que traemos en esta máquina? Maneja 10 tintas con 8 colores. El CMYK más gris, rojo, light-sean, light-magenta, blanco y barniz para acabados. Que las máquinas que manejan tonos intermedios, gente, como light-magenta y colores puros, dan unos colores así brutales. Porque el CMYK por sí solo no... No alcanza ese gamut. Sí, no alcanza a generar esos colores tan tan vivos. Entonces cuando meten esos tonos intermedios, es una calidad muy alta de color, con colores muy vivos, muy brillantes. Sobre todo en los tonos piel es donde notamos más el uso de los lights. Sí, ahí se nota los gradados más suaves. Sí, sí, estoy viendo el tono de la piel ahí de esta mona que está y no tiene el típico tono naranjoso, tomatoso del CMYK. Tiene más bien un tono como cremosito. Correcto. Y el gris va a evitar ese efecto que siempre tenemos, que se inclina ya sea al magenta, amarillento. Sí, al tomatoso, que es el más típico. Exacto. Sí, el gris, podemos ver, por ejemplo, aquella foto del tigre, como la transición de los degradados del blanco hasta el gris es totalmente limpia. No, miren, muy padre la foto, la neta. Sí, sí se nota la tecnología en color, que sí está a otro nivel del CMYK. Las máquinas que traen tonos intermedios, como la de magenta, la de cyan, son pocos modelos por lo regulares, son muy raras las máquinas que lo traen. Son normalmente máquinas de gama muy alta, pero este es el resultado. Miren los gatitos estos, qué bonitos se ven. Correcto. Aquí podemos ver los dos ejemplos de los likes. El like magenta, el gris, aplicado con fondo blanco para todos. Sí, el gris esté así en vivo, no se alcanza a aparecer en el video, pero se mira increíble, o sea, se mira muy puro. Lo mismo los gatos estos. Y lo que nos mencionaba Alfredo, es el, precisamente los, los tonos de piel son bien difíciles para quien, para la gente que es muy exigente con tomos de piel, como los fotógrafos, por ejemplo. Este, y este es un tono muy, 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 muy bien logrado, la neta. Es un tono de, de, de muy alta calidad en el, en el tono de piel. Como nos decía Alfredo, no, no tiende ni al tomatoso rojizo, ni al verdoso, ni, ni se ve ningún tipo de, de, de contaminación. El tono de piel realmente es muy, muy bueno. Que solamente las máquinas con, con tonos intermedios pueden, pueden alcanzar. Bueno, Alfredo, comentanos el costo de este juguete. Bueno, este equipo con toda la tecnología que tiene, todas las prestaciones, el performance. No va a ser barato, obviamente la tecnología se paga. Por supuesto, es el más barato del mercado, porque equipos similares con este desempeño están arriba de 200 mil dólares. Este equipo lo tenemos en 85 mil dólares. 85 mil dólares, pero, estamos hablando gente que es un equipo de alta calidad y la alta calidad se, pues, pues se paga. Yo, dentro de los otros equipos que he estado viendo ahorita en la expo, de los de toda la gente, inclusive los chinosos, este, no había mirado nada con tecnología de, ah, de, bueno, bueno, sí, porque, bueno, luego platico eso, pero no había mirado nada con tonos intermedios. O sea, puro CMYK más blanco o más barniz. Sí. Pero, pero para quien es muy, muy exigente con, que tiene una colorimetría muy exacta, este, quien necesita las máquinas con tonos intermedios. Entonces, estas máquinas son la onda y son escasas en el mercado, no hay tantas, porque, no sé, a lo mejor nadie es tan exigente con el color, pero esta es una gran, gran máquina para rígidos, con un color muy preciso, por los, por los tonos intermedios que traen. Entonces, repito, las, las tintas. Eh, sí, maneja 10 tintas con 8 colores CMYK, light magenta, light cyan, rojo y gris. Wow. Mire, es adicional al blanco, que se puede utilizar como fondo, se puede usar como un spot, y el barniz para hacer acabados, para hacer relieves, para hacer texturas. ¿Para qué tipo de gente es esta, es esta máquina? ¿Quién, quien regularmente la busca? Es difícil, porque es tan versátil el equipo, por la calidad, cantidad de materiales que puedo trabajar, que tenemos clientes que hacen fotografía profesional, fotografía artística, tenemos clientes que lo usan para MDF, para hacer muebles, tenemos clientes que imprimen piel sintética y hacen tenis personalizados. En fin, el equipo tiene una versatilidad que prácticamente en cualquier enfoque, en cualquier entorno yo lo puedo trabajar. Oh, es cierto, porque la ventaja de la tinta UV es que te pega casi en lo que sea, y pues muy especial, porque aparte de ser tinta UV que pega casi casi en lo que sea, de una manera muy fuerte, muy muy resistente, a toda la tecnología que trae detrás del color, para obtener impresiones muy muy bonitas, pues es una combinación muy especial a esta máquina, la neta. Entonces, miren, pues aquí la tienen. ¿Eres tú de ventas, Alfredo? Sí, pre-venta. Bueno, nos atendió gente, Alfredo Hernández, para el que busque una máquina de estas, de Epson, grandes máquinas, tienes muchas máquinas aquí, lamentablemente ya me tengo que ir yo, y no alcanzo a mostrarles más, pero esta es una gran máquina. Miren, aquí está el gafet de Alfredo. ¿Cómo te pueden contactar, Alfredo, la gente que... Ah, nosotros nos ubicamos en Legaria, esquina periférico, para quien quiera ir a visitar nuestro... Algún WhatsApp, algún correo. En la página de Epson nos pueden localizar sin ningún problema. De... Epson.com.mx Si quieren ahí encontrarle, preguntan por Alfredo Hernández. Correcto. Para que le toque una jugosa comisión y nos rocea a nosotros acá también. Aquí están los ocho cabezales, miren. Ocho cabezales y diez tintas. Velocidad impresionante, Alfredo, de esta. Puede alcanzar hasta cuarenta y seis metros por hora. Sí. La maravilla de los múltiples cabezales, mucha velocidad, mucho color. Las tintas, ¿cómo es la presentación de las tintas? Vienen en botella, botella de un litro. Botella de un litro, ¿qué costa anda teniendo la botella de un litro más o menos? En promedio, ciento veinte dólares, cualquier color. Ciento veinte dólares, como unos dos mil pesos por litro, dos doscientos más o menos. Pues no está mal, o sea, para hacer este... Para hacer tinta UV y... Y sobre todo que pues no es genérica, es tinta de... De la casa Epson, que les va a garantizar que la máquina les funcione perfectamente bien. Yo tengo otra marca de impresora, no voy a decir cuál, pero siempre he usado tinta original. Y nunca he tenido el más mínimo problema. Y el vendedor en un principio me recomendaba usar genérica y no. No, nunca se debe ser genérica porque el desarrollo de cada marca integra la densidad de la tinta con los cabezales para que fluya correctamente con la temperatura de los cabezales que trabajan con temperatura o del diámetro de las boquillas. Nuestros cabezales son libres de calor, trabajan con tecnología piezoeléctrica, entonces tienen una vida infinita porque no hay pieza que se desgaste en nuestros cabezales, no son consumibles. Pues algo bueno deben de tener sus cabezas porque hasta los chinos las usan, la 3200 es una cabeza Epson hasta donde tengo entendido y es la mejor cabeza que utiliza ahorita la industria china. Que el industria china ahorita no tiene nada parecido a esto, ni de chiste. O sea, si tienen de cama plana pero que alcance el color que da esta, no se les arriman todavía. Pues listo Alfredo, muchas gracias por explicarnos esta maravilla de máquina. Mucho gusto, a sus órdenes. Y continuamos. Claro, hasta luego. ¿Cabezales qué traemos aquí? ¿Hay cabezales? Me parece que es 3200, si no más recuerdo. Y este ya tiene un poquito más de dimensiones. ¿Sabes si hay dimensiones? Traemos aquí en esta cama. A ver banda, bueno pues ya vimos aquí las características técnicas porque son muchas máquinas y no nos las sabemos todas. Pero unos chavos están encargados de una y otros de otra porque son chingos máquinas las que tienen. Esta es de 1 metro 30 por 2.50 de largo. Entonces pues fácilmente les cabe una hoja de 4 pies por 8 pies que es lo que se usa regularmente en la industria aquí en México. Y miren aquí tenemos unas muestras. Y miren se imprime muy muy bonito, la neta también. Miren esta está un poquito más carita, miren. Esta sí es casi medio millón, pero pues es que estas máquinas cuestan, gente. Y la máquina se mira de gran calidad, se mira de una calidad aceptable en la deza. Recuerden que la calidad pues se tiene que pagar por ella. Y en este tipo de equipo ahorita hasta lo que va en la expo yo es lo más accesible que he visto, la neta. Y no está mal hecho, la neta está bien, se ve chido. Igual imprime en todos los materiales. Bueno gente, estamos aquí con Leo gente que es el encargado de aquí en el área de los plotters. Cuéntanos Leo, ¿qué estamos viendo aquí? Es el DX11 de un cabezal con tinta de sublimación. Con tinta de sublimación, ¿qué área de impresión tiene? Nos da hasta 180 de ancho, de espacio para impresión. Ahorita tenemos ahí montado papel de 100 gramos. Sí. Y este está ahorita para sublimación. Entonces. Así es. A ver, vamos a arrimarnos poquito. Leo, ¿por qué dice ahí DX11, diagonal XP600? ¿Es uno u otro o cómo? No, no, no. Es el nombre del cabezal. De cualquiera de las dos maneras lo podemos encontrar en el mercado. Es el mismo cabezal. ¿Y este es de un solo cabezal? ¿Esta máquina es de un solo cabezal? Por eso el precio es económico, gente. Así es. También aquí eran una de 20 cabezales y en este precio, pues no. Mira, la que sigue es de dos cabezales. Es lo mismo, Lionel. Es lo mismo. Nada más que con dos cabezales nos da más metros. ¿Pero es sublimación esta también de acá? No, esta tiene tinta de solvente. Es ahorita lo que estamos imprimiendo es un vinilo holográfico. Esta ahorita está para solvente. Entonces, mismo cabezal, pero de dos cabezales. Así es, que nos da un 30%, un 35% más de impresión. De velocidad. Así es, de velocidad en la impresión. Esta, la de un cabezal está imprimiendo 12 metros cuadrados por hora. La de dos cabezales, unos 18 metros cuadrados por hora. Órale. Y el precio, pues la neta, está chido, gente. O sea, pues está bien al pedo. Una que esté más chidita, llévanos una con 3200. ¿Tienes por ahí? Perdón. Llévanos por ahí una que tengas con cabezal 3200. Así este tipo. Ah, y 3200 sería acá la vuelta. Bueno, gente, miren, ahí está el precio. La neta, la neta como ha bajado este equipo. Bueno, con una, a 3200. Está muy accesible. Cuéntame, ¿qué estamos viendo acá, Leo? Este tiene el cabezal y 3200. Acá está, miren, este traído, el 3200. Como les comentaba, este es un cabezal de gran, gran calidad. Por eso va a ser una máquina, obviamente, más cara. Este cabezal es casi el doble de rápido del X11. Es más aguantador también. Sí, es lo que dice la raza, que sobre todo es muy aguantador este cabezal. Este por lo menos debe durar un año y medio, raspones, golpes. Dándole infierno. Así es. Este, pero es más duradero. Obviamente, si es más costoso, está entre los 15 mil y 20 mil pesos. Depende el costo del dólar. ¿Y esta, esta es de un cabezal o de cuántos es? Esta es de, ¿cuánto es de uno o de dos? De dos. Este es de dos. Este es de dos. Sí. Y tenemos allá, ¿qué tenemos enseguida, Leo? Ah, perdón, ¿cuánto es el área de impresión, el ancho? Igual, 180. ¿Un 80? El chasis es igual. Lo que cambia es el cabezal, la tarjeta del cabezal. Oye, y pregunta, este, ¿cuando las quieres cambiar de tipo de tinta, es un proceso fácil y lo le tienes a que hablar al técnico o cómo funciona eso? ¿Tú te refieres a la marca de la tinta o a la sublimación? Sí, el tipo de tinta así de sublimación a... Ah, mira, lo recomendamos en un principio que el cliente decida cuál tinta va a querer, porque a veces en la transición de una a otra se echan perder el cabezal o se etapa las líneas. Ah, entonces no he recomendado como que estar ahí a cambio y cambia, es mejor desde un principio decides qué quieres y ya con eso te aguantas. Así es. Y si no te aguantas, este... Porque, en teoría, la de sublimación como es base de agua, se puede lavar, puedes meter la de solvente, pero hay veces que se cuatrafea y te friegas todo. Entonces, resumiendo, es posible hacer el cambio, pero si echas a perder la cabeza, pues no hay horas. Sí, de preferencia no. O sea, ya sí vas a comprar la máquina que ya la tengas definida para algo. Y si ocupas, mejor conseguir otro equipo para la otra tinta. Sí, no, que es lo ideal, pero es algo que a nosotros nos pregunta mucho la gente en el canal, que mucha gente tiene la duda de, pues, como haces un cambio de tinta, si son los mismos cabezales, ¿me explico? De hecho, ahorita lo que está imprimiendo él ahí es canvas, es un nuevo producto que traemos ahorita ahí de los consumibles. Sí. Si quieres acercarlo un poquito para que se vea la textura, porque de aquí se ve como... A ver. Sí, se ve como si fuera lona, ¿verdad? Pero es canvas. Oh, sí, 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 ahí se... Miren, ahí se ve el canvas, gente, miren, se los voy a enseñar. Miren. Miren, esa es la textura del canvas, es así como... Como piel de abuelita, un poquito como arrugadito. Entonces, que se usa para... Se usa para, más que nada, para un... Para cuestiones de estética, se ve acá chido, se ve finolis. A los gringos les suele gustar mucho el canvas. Es la i3200 de un cabezal, la que sigue. A ver, vámonos, a verla, Leo. Quebrándose, 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 quebrándose. ¿Qué estamos viendo aquí, Leo? Es la i3200 de un cabezal. I3200 de un cabezal, obviamente, pues, con el precio un poco más económico, más contenido, ¿no? Porque, pues, es un cabezal. Sí, así es. Más económica, pero, pues, va a ser más lenta. Entonces, pues, ya saben, gente, todo tiene pros y contras. Este, si tienen billete, pues, váyanse por la de un chingo de cabezales. Y si su presupuesto no es tan amplio, pues, están esas de un cabezal, que ahí se la llevan. Al pasito, ¿es posible agregarles más cabezales luego? No, ya tenían otros equipos. De hecho, mi compañero, bueno, mi jefe, Juan. Podría ahí comentarte las máquinas de UV. Digamos que no es tan fácil. Ya mejor cómprate la que quieras. Estamos aquí con una máquina muy especial. Y Juan nos va a explicar exactamente qué estamos viendo. ¿Qué estamos viendo, Juan? Un equipo híbrido de 1.80 de ancho. Y podemos imprimir a lámina 1.22.244. ¿Qué significa híbrido? ¿Qué queremos decir con eso? Ah, que imprimimos flexibles y rígidos. ¿Flexibles? Es correcto. Y rígidos. Como lona, vinil, telacamas, telabanner. Y rígidos como trovisel, coroplast, alucobón, pvcs. ¿Qué haría de trabajo traemos, Juan? 1.80 por lo que te dé de largo. 1.80 por lo que quieras de largo. Es correcto. Órale, qué chido. ¿Qué cabezales tenemos en este, Juan? Y3200 viene con configuración de blanco color barniz. Para blanco a registro y barniz a registro. Y puede salir con configuración de tres colores. Es que dice ahí que es híbrido UV, ¿verdad? Es correcto. Por eso es lo del barniz. Ah, perfecto. ¿Y cuántos cabezales traemos? Tres cabezales. Tres cabezales. Ahorita viene blanco color y barniz. Blanco color y barniz. Vamos a ver acá cómo anda esta gente. Juan, ¿y qué te ha dicho la gente de esta máquina? ¿Qué son las opiniones que tú escuchas? Pues yo estoy encantada porque te imprime como una máquina de las más caras. Y en un precio súper económico que nadie trae más que nosotros. Sí nos sopla. Sí, es lo que estaba comentando ahorita con Fer. Que de hecho son los únicos que ponen precios, la neta. Y en las redes y en el Facebook hay un dicho que quien no publica el precio es porque te quiere vender caro. Así de sencillo. Así como los grupos esos de carros que nunca ponen precios. Que les empiezan a poner memes. Bueno, Juan, pues listo. Muchas gracias. Saludos. Estamos aquí a seguirle, gente. Ok. Bueno, gente, seguimos aquí en Fespa. Recuerden suscribirse al canal. Es un gran esfuerzo el que hacemos para traerles este contenido para que ustedes lo vean. Yo tuve que dejar allá un chingo de cosas pendientes en la bodega para venir a la Fespa. Y créanme que no estaba precisamente libre de tiempo. Pero dije, vamos a Fespa para mostrarles a la banda todo tipo de tecnologías. Gracias para todos los que no tengan el privilegio de poder venir, ya sea por dinero, por tiempo, por las dos cosas. Aquí se los mostramos. Y pues nomás suscríbase, darle un like, compártanos. Ya saben lo que les gusta al algoritmo. Y pues nomás suscríbase, darle un like.